¡Muchachos! ¡Muchachos! Muchas bellas y venturas Te deseamos con amor Muchas bellas y venturas Te deseamos con amor Y que el nuevo día que llegue De alegría a tu corazón Y que el nuevo día que llegue De alegría a tu corazón ¡Salud compañero, que voy a tomar La chichara santa con felicidad! ¡Salud compañero, que voy a tomar La chichara santa con felicidad! Y como se goza, así, y donde se va a bailar, aquí Y que se mueva, y que se mueva, y que se mueva, y que se mueva Con todos tus amigos, te venimos a cantar Que sacúan la chica de la santa, y que salgan a bailar Que sacúan la chica de la santa, y que salgan a bailar Que viva la santa y el cielo también, que bailen contentos hasta amanecer Muchas fichas y venturas, te deseamos con amor Muchas fichas y venturas, te deseamos con amor Y que el nuevo día te entregue de alegría a tu corazón Y que el nuevo día te entregue de alegría a tu corazón Salud compañeros, te voy a tomar la chica de la santa con felicidad Salud compañeros, te voy a tomar la chica de la santa con felicidad